Estaría guay jugar al Yakuza 0 El Yakuza 0 está traducido en español Entonces estaría guay jugar a ese juego Y según se me gusta mucho, pues seguir, sabes, aunque sea en inglés Estaría guay Estaría guay seguir El Ángel Guardián Esta parte no la entiendo, tío Un helicóptero Buser Busman, ¿me escuchas? No te lo vas a creer He visto un puto helicóptero ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? ¡Uno de enero! Me han pasado por encima, como si no estuviera aquí Tanto tiempo y aparece un puto helicóptero federal Voy a seguirlos para ver qué coño están haciendo Qué asco de control, tío Qué puto asco de control Que no, no haré ninguna estupidez Hay que llegar a la moto He llegado Te esperas, eh Te esperas, eh Te esperas, eh Corre, tío Corre Prum, 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 prum Joputa Oye, oye, oye Espera, espera Están parando Creo que van a parar Un helicóptero, tío No, 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 no Presidiendo a Leon ¿Esto qué es? ¿Resinible? ¡Leon! ¡Leon, help! Esto es un nido, tío Llevan trajes blindados Perfecto Son inmunes a mis ataques ¡Son inmunes! Son inmunes a mis golpes Perfecto No me dejas reventar este nido Vale ¿De cuarentena? ¡Esta es una zona en cuarentena! ¿De cuarentena? Atrapa por Nero El poto se aparece en la cara de Lost on Townhead Si fuera sin barba ¿De cuarentena? ¿De cuarentena? ¿De cuarentena? Igual sí Son inmunes, tú Esto es un poco raro Esto es un poco raro sinceramente Tengo piedras Tira a donde hay que llegar sigue a investigadora me va a pillar me va a pillar de coña madre mía, no soy yo el mejor sigiloso del mundo no están durmiendo hay que espiarlos pero que cojones hacemos aquí fuera tenemos de sobres, lo he comprobado dos veces pero que leches hacemos aquí fuera que coño eres calla ya bien cuanto nos queda ni idea, acabaremos cuando el doctor lo diga hostia, eso es un poco falsete no me deja hacer nada no me deja matarlo nota de campo 2-0-0-0 tras seguir a un gran grupo el movimiento de entre 500 y 600 hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos eh doctor, el sitio 23 está en la lista de mañana ¿nos toca? no, es de O'Brien vale por dónde iba hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos en la gruta del desierto alto ahora designada como sitio 15 hay huellas de pisadas y vegetación pisoteada en la entrada ver fotos adultas que indican que el sitio lleva tiempo en uso tiene que ser un lugar acogido según el sensor de movimiento instalado por el teniente O'Brien entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla nota para el doctor Anderson su teoría sobre los sujetos involucionando hacia un comportamiento nocturno primitivo parece cada vez más interesante fin del informe no va a entrar todo para allá no me ha oído estamos hablando de unos 400 sujetos si estos no son engendros normales y corrientes estos son fase 3 que coño le pasó a pasar no me ha preguntado si iba a estar usted yo no entro y estos sujetos no están durmiendo hibern alguna vez ha despertado a unos hibernando no y a un engendro hibernando sí, de hecho fase 3 tan limitados son de Ankira vuelve a tu moto joder colega no pides poco sabes bueno no estamos lejos están un poco ciegos la verdad están muy ciegos tío no nos jodas ya está guío están super ciegos yo me flipo tío hostia puta ellos han ido corriendo por ahí yo me acojonado y digo me van a ver no se que que ha desmanjado un 2 eso es complicado trofeo los fines de los medios es que manero oh una flecha flecha de residuo hace que los enemigos se enfrenten entre ellos sembrar el caos corre 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 guzman responde dik hola aquí estoy cuando salimos de ferro el tío de enero el soldado lo que coño fuera el de sara espera que estás tenía identificación que pone dios mío brayán lo repetiste mil veces todo un camino a three finger jack está vivo está vivo joder chaval popopopopo popopopo a chuparla ah no he roto tío no he roto pero bueno colega que quieren morir que quieren morir ni madre oye duerme un poco corto mierda ocupas de patrulla esa moto es vuestra ni madre chaval está plagado hay un puto nuevo tío me cago en dios casi no me queda hago el su puta madre todos lobos de mierda ay que asco me dan tío es que te dan sin aguanta yo que sé ni en los oregón tv me cago en dios poopopopo poopopopo eh que leen por culo radio oregón aquí marco para radio oregón libre no no los cementerios están llenos de engendros no de mártires y estabas en movimiento porque si alguien hubiese encontrado tu furgoneta la habría reventado para no seguir escuchando tu mierda de radio oregón libre a ver hay que reventar esto despejaros nidos hay que hacer esto tío me cago en dios corre 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 caballito corre caballito corre caballito tranquila que no arde ah ole arde perra bien he reventado un nido perfecto perfecto joder puta madre esto que es no sin más uy a ver si he entendido cual es a ver gasolina tengo bien vamos a reparar esto vale voy a guardar a partida ahí estamos vale si he entendido vamos a ir para aquí mira chaval que te ha pasado colega hostia que te ha pasado tío te ha chocado te ha chocado se ha muerto eh yo te lo juro que se ha muerto solo tío que se ha muerto solo el tío me cago en dios corre pero colega está feo se lanzan a por ti pero a saco y te tiran de la moto tío mmm increíble veo por aquí no en ese por aquí no en ese igual sí igual sí que ese igual sí que ese joder joder tío no veas a ver por dónde cojones es por aquí yo es que me cago está en dios son tres me cago en dios asco de control asco de control asco de control me encanta la ía ya me ha jodido de ser una puta ía de mierda estoy aquí me cago en dios lo de oregón tv no tengo munición tío no te pires pero no como he dicho nos han estado mintiendo todo el tiempo hasta que puedan salir de sus agujeros y recuperar el mundo pero eso no va a pasar no durante mi guardia y no vayáis corriendo a sus brazos pensando que os van a salvar el culo cualquier hombre honrado de uniforme murió hace dos años estos hombres te dispararán al verde aquí marco blan para radio oregón libre no creáis las mentiras dios no quieren reclamar una mierda no tienes ni puta idea de lo que estás hablando aparte de si, si te dispararán al verde ahí lo has clavado una misión pero donde es tío no entiendo nada aquí ha estado estoy dando vueltas como un gilipollas estoy dando vueltas como un gilipollas espera, a ver tranquilidad camino bloqueado no tengo munición no me conviene pegar a un gilipollas ¿qué? a ver ¿dónde es pollo? sí que ir voy para aquí hay un dragante ¿ahí? ¿aquí qué hay? aquí hay un dragante hay gente ahí oh munición tío oh oh al menos me cago en Dios ya puedo correr ¿dónde hay un nido tío? ¿esto qué es? ¿qué es? eso puta tío tío todos me quieren matar todos me quieren matar tío eso es algo increíble hay que llegar hasta allí estamos locos ¿o qué? estamos juntos ¿o qué? ¿dónde? ¿dónde? hasta ahí lo veo ¿podré matarlo no tengo munición está complicado este juego no es que esté complicado sino que requiere mucho farmeo mucho en plan ve aquí busca esto no sé qué y tú ahí socorro básicamente te las ves te las ves venir te las ves venir tío ¿dónde está la puerta? y lo de Copland no está aquí no tengo combustible está bueno hay que pillar a la safa bien no hay que popear sí porque si no los controles son lamentables vale vamos a irnos aquí voy a pegar munición y combustible y si puede ser alguna mejora y me voy a por esta gente me voy a por esta gente tío a ver a ver vamos a reparar la munición vamos a repostar ahí está a ver munición quiero munición rellenar de rifle silenciado no quiero aquí de pistola perfecto ¿cuánto me faltaba esto? no mucho aún me queda rendimiento motor no me da tubo escape reduce el ruido es que no pasa nada esto neumático a uno esto que se diferencia más tracción es muy caro tío es muy caro tío más vida útil del neumático aumenta la tracción dámelo genial necesitas algo más no no me da luego tendré más cosas neumático no no seguiré pendiente por si encuentro algo ya nos veremos vale pues me voy a por esta gente tío hola vale me voy a por esta gente me voy a por esta gente que están aquí llevo ya media hora vamos a parar obviamente